El Ayuntamiento de Gines está trabajando en la creación de una nueva página web que será presentada próximamente con el objetivo de dar a conocer entre la ciudadanía las acciones y líneas de trabajo contempladas en el segundo plan local de salud. En este sentido este lunes ha tenido lugar una reunión de trabajo en la que desde la Delegación de Bienestar Social Políticas de Igualdad y Salud se ha presentado al alcalde Romualdo Garrido un primer boceto de este nuevo canal de comunicación que pretende ser una ventana abierta a la visualización del plan. La delegada municipal del área María Jesús de los Santos junto al personal asociado a la puesta en marcha del plan local de salud ha explicado las diferentes secciones y contenidos que albergará la web desde la que se darán a conocer entre otros aspectos los espacios saludables con los que cuenta el municipio además de diferentes iniciativas que se irán poniendo en marcha en los próximos meses. Todo ello se presentará de una manera didáctica y adaptada a cualquier visitante con lo que se pretende impulsar la difusión del plan de una manera especialmente viva recogiendo y divulgando aspectos como la necesidad de una alimentación adecuada, la práctica deportiva o la salud emocional. El lanzamiento de la nueva página web está previsto para el próximo 28 de mayo coincidiendo con el día internacional de la salud de las mujeres.